Hoy vamos a hacer partidita en solitario en nuestra atafasiña Les voy a mostrar de momento como está el barquito, no tiene grandes personalizaciones, es un barco humilde Les voy a mostrar por aquí Si ven, es un barquito humilde, es un barquito humilde Pero es nuestro barco gente, el barco del canal Se los voy a mostrar en este momento para que lo puedan apreciar Voy a subir por acá por las escalitas, me hundí un poquillo Les muestro por acá Tenemos un timón, un timón muy normal, muy humilde Tenemos dos cañones, un cañón aquí, un cañón acá Tenemos arpones, dos, tenemos acá la poa o la popa como se le diga Por acá tenemos, acá debería decir mi nombre, no sé qué pasó No sé qué pasó que no dice dafasiño Por aquí tenemos un mapita bien bacano Acá tenemos este barquito, vean ese barquito tan bonito que coloqué Acá botamos las misiones Y por acá las cositas normales de alimentos Madera, barril, bla 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 Es un barco muy humilde pero les prometo que en el futuro Cuando le volvamos a dar al Sea of Thieves y cada vez seamos más ricachones Este barco se va a convertir en la belleza más grande de todos los mares Y acá está un poquito roto porque debo hacer cositas Pararampam, 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 pararampam Venga, vamos a personalizar Hola Tienda de la compañía Tienda de la compañía ¿Qué vendes? Cosas raras que no sé qué desean Vale, voy a buscar a otra persona que me va a dar cortas de personalización Hola Eh, Sandra Sandra quiere saber Examina la mercancía de Sandra Apariencia del barco Vale muchachos Me gustaría en este momento Con la platica que tengo Eh, me gustaría pintar parse el barco Tengo 74 mil de oro Podemos pintarlo bien exótico de rojo Podemos coger este casco de almirante Corta el agua con el mayor de los ímpetus Pero recuerda que las rocas no te mostrarán ni un mínimo de respeto O podemos comprar esta bien exótica también Casco rosa silvestre Un casco de color rojo brillante con motivos de espinas Como recordatoria de que incluso las flores más bellas pueden lastimarte Chicos Vamos a comprar este color Para Aparencia del barco Es acá, ¿no? No Es que yo ya tenía un casco Ah, es acá, es acá, es acá Apariencia del barco Ahora sí muchachos ¡Parse! Yo tengo resto de cosas Miren, tengo el casco de duque Pero vamos a coger esta roja Ahora sí, pelados ¡Ay, juemadre! ¡Ay, juemadre! El primer color que tiene el barco Muchachos Mira cómo se ve bacano Venga, yo les ilumino Venga, yo les ilumino No tengo Venga, yo les ilumino ¡Parse! Mira cómo está de bonito de rojo ¡Uy, bro! Les voy a mostrar por el otro lado Vean la parte de atrás ¡Ay, pero qué épico! Vienen por acá La parte La otra parte De la derecha Vamos a mirar el interior A ver si nos cambió un poquito ¡Uy, gente! Esto quedó muy épico ¡Parse! Mira, los bordecitos quedaron rojos ¡Wow! Quedó muy bonito Vamos a hacer misiones ahora sí Acá Entonces dice Bitácora de Capitán Días en el mar 1 Islas visitadas 4 Millas náuticas navegadas O sea, nuestro barquito Este es de nuestro barquito Yo ya llevo 10 días en el juego Da faciño Yo soy el capitán Vale Mesa de misiones Travesías Vale, muchachos Vamos a hacer misiones De acaparadores de oro Que son las más relajaditas ¿Listo? Échele ganas a la personalización Las velas y la decoración Ahí le va quedándomelo Parces de bitas Le vamos a dar De momento, muchachos Tengo apenas 50 mil de oro Lo que quiero hacer es que Cada vez que haga directo de Sioptis Vayamos comprando cositas para el barco Vamos a mirar hoy Qué tanto obtenemos de orito Vamos a hacer misiones Para acaparadores de oro Que es la que tengo de mayor nivel Título Transportista de oro Sigue las pistas Para descubrir los tesoros enterrados Vale Tenemos muchas misiones nuevas Orden de las almas Ah, entiendo Vale Tesoros enterrados Vamos a hacer una de tesoros enterrados Listo Acá Entonces El mapa del tesoro de un pirata Largo No tan largo Esta es cortica Estudio un mapa para desenterrar Dos cobres de tesoro ocultos En una isla pequeña Sumergimiento a las travesías desbloqueado Ahora puedes ir a tu travesía Por debajo del mar Si configuras tu travesía De esta forma Tu barco navegará debajo de las olas Y llegará rápidamente Al inicio de la travesía ¿Qué? Los tesoros a bordo de tu barco O travesías emergentes Se perderán en el mar Cuando te sumerjas Oh No olvides vender tesoros En el puesto de avanzada O en el puerto Antes de sumergirte Navegar hacia la ubicación Oh Todos los tesoros a bordo de tu barco Y las misiones emergentes Se perderán al sumergirse En esta misión Chicos Ahorita pruebo esta característica Uy Yo no sabía eso Como que se teletransporta Automáticamente hacia la zona Que genial Bueno Soy un solo capitán El día de hoy Así que yo voy a votar Vengan Yo en este momento Voy a cambiarme de armas Ya que estoy solo Voy a llevar una pistola Bien exótica Ahí si Todo muy bien Muy bonito Voy a comprar Comida y alimentos Que eso lo necesito No se donde se compran Pero vamos a mirar Todo eso se aprende Dos mil años más tarde Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Algunos centímetros más tarde Unos momentos después Veinte minutos después Seis horas después Varias bromas malas después Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde Mucho mucho más tarde Seis horas y media después Una deuda con la sociedad más tarde Al día siguiente Mañana Mañana sin falta Algún día 8pm y un minuto 13 y 28 de la madrugada 12 en punto Media noche Mientras tanto Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los cart... La alianza comerciante Baby serás vos Tienda de la compañía Recursos Mercancía No puedo comprar nada Recursos Ay, parcerá acá A Juan y la hueva No Dimos mil vueltas Cuarenta minutos buscando Cuarenta minutos buscando Donde comprar comida Y es acá Qué pelota Gente Boom Muchachos Boom El que persevera Alcanza Nos demoramos Media hora directo Buscando la comida Pero lo logramos De eso se trata Para jugar Vamos a comprar Ese Baras de cañón Vamos a comprar Fruta Y... Ya, pues Que pase lo que tenga que pasar Yo soy muy bien equipado De tablones Si me intentan Derrotar la nave Pues ya si estamos Lleados del verraco Vale En teoría Ella me dio unas cajas Cierto Y yo como cobo las cajas Hágale crack Ahorita rehízo Ah, vale Gente Tomo la caja de frutas Aprendí Ahora soy el mejor capitán De todos los siete mares Voy a ir por la... Por las balas de cañón Aunque igual manera No las necesito Porque aquelas anteriores partidas La gente era la que llenaba el barco Y uno lo sigue Pero es bacán Uno también Conocer elementos del juego Eso está genial Me aprendimos a personalizar Ya sé dónde están Todas las tiendas Menos la de... La de las frutas La que encontramos al final Soy por acá Eso Para acá Baja Y dejemos aquí Las balas de cañón Madera Las balas de cañón Están acá Estamos súper bien equipados Gente Es momento de levantar anclas De botar misión Y de ir hacia Allá Estudia un mapa Para desenterrar Dos cofres de tesoros ocultos En una isla pequeña Botemos la misión Elevar el ancla Hacia el sur Sur Necesito mover las velas Con esta no la muevo La muevo con la ruedita Movemos las velas Hacia el sur Uy Pase Primera teletransportación Wow Es re épico Esto nos va a llevar automáticamente Hacia donde es la isla Ush Bro Mira cómo se ve bonito el océano Mira cómo se ve bonito Me puedo tirar Me puedo tirar Wow Oficialmente Estamos saliendo Del agua Parce que épico Parece como la escena de piratas del caribe Ush Wow Wow Gente ahí enfrente Tenemos a Barnacle Kay Tenemos la Vaina Vamos a tirar Vela Ancla Ya Vamos a tirar el ancla Ya miren Está muy bonita el agua Y no me choquen Súper genial Vamos a buscar el tesoro Bien fantástico Ya para devolverme Si me regreso normal en el barco Listo Bro ¿Por qué no hace como barba blanca en One Piece? Batalla sin rumbo Batalla sin rumbo Digo ¿Cómo que batalla? ¿Cómo que vaya? Ah Que vaya sin rumbo Parce Vayas con V Vayas con V bro Vale Chicos Devolverá el barco Porque no sé Cómo está orientada Ahí Devolverá el barco Mira cómo se ve bonito El barquito así Debe bien Está muy bello Así Mi garganta Vale Vamos a mirar la orientación de la isla Entonces la tenemos de izquierda a derecha Estoy por la parte izquierda de la isla Vale Estamos por la parte izquierda Y hacia la derecha Entonces si está la parte izquierda Vamos a ir hacia la La piedra de origen Que sería Uy bro Uy bro Uy bro Mira papi yo aquí lo reseteo Guardián de ceniza Váganle papi que yo lo reseteo Muchachos Si me da el éxito Una Dos Y Me falta uno loco Me falta uno Ah sí Una Dos Y Opa Uno Uno Dos Parce Náutica Su tesoro Se los dije o no se los dije Soy el mejor pirata chicos Pararam Pam Pararam Pam Pararam Pam Pararam Pararam Pam 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 Miren vamos a ver que tiene Un poquito más Bien Recogemos cofre del marinero Lo puedo abrir No Vamos a llevarlo Creo que ahí vivo una caja de De plantas Parse ya la cogemos Uy parce una botella Mira 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 Uy caja de munición Que genial Venga recarguemos el arma Yo no sabía que eso estaba ahí Mano que bonita la cadera Está muy fantástica Y una Mensaje de botella Travesías de provincia Uy parce Y luego le doy muchacho Si no que hoy no jugaré tanto El domingo hacemos Directico de si optis Bien bacano Vamos a mirar acá Esa llave es para un cobre De esa es la que encuentre Oh vale bro Gracias Vamos a coger esta caja De plantas Las plantas se descaran Y perten valor Si no las rega Regularmente Regularmente No se leer Vamos a llevarlas De igual manera Creo que no iríamos De estar muy lejos Esta es sobre Vale gente Revisemos Donde está la otra recompensa La otra recompensa Simplemente sería Seguir el camino Voy a revisar la isla A ver si encontramos Algo curioso Caja de cebo Ah esto es simplemente Para pescar Para pescar Pero de momento no vamos a pescar Estoy breve Vamos por aquí Vamos por aquí Es el caminito Es el caminito Es seguir el caminito Y según eso Si nosotros estamos A la izquierda Y el barco Está allá Sería seguir Todo este camino Por acá Hacia el frente Miremos si por aquí Hay algo En el barril Pues No necesito esos recursos La verdad Sería venir Por todo el camino Ay me perdí Me perdí Me perdí Me perdí El barco Está allí Esperen Yo me ubico Nuevamente El barco Está ahí Esperen Esperen El barco Está allí Nosotros estamos A la izquierda O sea que El tesoro Está por acá Es por ese camino Por acá Por ese camino Acá Gente El pirata Rimi Coriku Enterró su tesoro Acá ¡Boom! Hijo de madre Dos dedos Ah bueno Y el legendario Está loca ¿Qué? Está loca ¿Qué? Ey 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 Se me calman Pues Se me calma Se me calma Se me calma Se me calma Relajados Vamos a calmanos Chicos Parce Muchas gracias Por el apoyo En esta travesía Fue re difícil Encontrar el alimento Fue incluso Más difícil Este Mirar Dónde estaba La isla Pero qué elegancia Haber podido Hacer esta misión Espero que le demos Mucho más al Sea of Thieves En el futuro De momento Vamos a coger Estas cositas Vamos a llevarlas Las vendemos Relajaditos ¡Oh! ¡Blue! ¡Blue! La reseteé ¡Oh! Pollito Y lo guardé ¡Ay! Lo guardamos ¡Qué bacano! Bueno Vamos a hacer el truco Que nos enseñó Dylan Que es Colocar todas las cosas En la isla Y después Con el arpón Las llevamos Hacia la nave Trucos de piratas Chicos Trucos de piratas El pirata Fettuccini De ahora en adelante Los bautizaremos Esta era la isla corazón Isla corazón De león Chicos Pillen esta Estrategia tan fantástica Si tan solo Apuntará un poquito mejor Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y La llave La llave la cogí Voy a revisar Sí ¿Y dónde está? Parce Rolo ¿Cómo estás? Ey parce Kitsune Puñito Pues en teoría La llave Debería estar acá ¿Dónde? Ni monda idea Voy a guardar Estas cositas por acá Para que de pronto No vea gente mala Ahorita Y se las lleve Esta calavera También es importante Guardarla Aquí No veo la llave Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Vamos a guardar Este otro cofre Por acá Y pues esas Plantas Sí las podemos dejar Ahí Me decían que la regara Voy a coger Aguita del mar La voy a regar Y nos devolvemos A una base En la cual Podamos vender Los recursos Una Dos Bueno En teoría Le cayó el agua ¿Cierto? Vamos a mirar Donde tenemos Un puesto avanzada Cercano Un puesto avanzada Ah parce Miralo Enfrente Puesto avanzada De Ancient Spire Tenemos que irnos Hacia el sur Luego un poquito Hacia allá Vale Bueno Tenemos que hacer Cosas tácticas Lo primero sería Levantar un poquito Las anclas Moverlas Hacia la derecha Y levantar El ancla Yo era Leumas Uy Parce Leumas Me acuerdo de usted ¿Cómo está su merced? Hacia rato No nos veíamos ¿Qué me le ha pasado En la vida? Tenemos que salir De acá Vamos a darle Al timón Que nos vayamos A chocar Que nos vayamos A tirar mucho Nos chocamos Nos chocamos Mucho Ya hago reparaciones Venga yo tiro El ancla Para poder Reparar Con toda la tranquilidad Del caso Gente Ser un Ser un marinero Solitario Es difícil Me toca hacer todo Vale No hay más huecos Y Y Para allá Todo bien Vale Vamos a mirar Era hacia el sur Era hacia el sur Pues no tengo que volver Y Levante las velas Del todo Suelte el ancla Y dele food al timón Y luego suelta la vera Parce Gracias por el dato Eso fue lo que hizo La otra vez De su otro man Muy sabio Ustedes Parce Santiago Usted ha jugado Usted ha jugado Si obtiencias O sea Cuénteme No entiendo Aprovechamos Para regalar La La planta Vamos al ancla Parce Si lo Tiene Avise Para jugar Para que juguemos El día de estos Vamos a girar El timón Movamos las velas Movamos las velas Hacia la izquierda A favor Del viento Vale Vamos hacia el sureste Vamos hacia el sureste Para llegar a ese puesto A avanzar Sureste O sea Un poquito Hacia la izquierda Un poquito Hacia la izquierda Tengamos las velas Aprovechemos que tenemos viento Aprovechemos que tenemos viento Y así nos hacemos un gran impulso Muchachos Parce Crack Gracias por compartir directos Perce Buñito 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 La buena Una por acá Sur ese Se está inundando el barco Bro 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 Chicos Como nadie me dijo Como nadie me dijo Hay un hueco Ah no 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 Fue agua normal 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 Uy Parce Ya estaba asustado Pero parece que está entrando Como que agua No Sureste Más hacia la derecha Parce Vamos por acá Vamos justo Hacia el frente Vamos justo Hacia el frente Si seguimos esta trayectoria Llegamos al puesto de avanzada Acá hay que esquivar un poquito Esas rocas Parce Johan ¿Cómo está? Tiempo sin venos Gracias por el quiere Me sumarse de puñito Eh Tape con madera Si hay hueco Pero si igual Si yo lo saco Claro 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 Chicos voy a estar acá Atento Que no quiero que se me Ah Parce Mira 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 Estaba este huequito acá Que hueva Bueno Vamos a Sacar el agua Parce No me había dado cuenta Para nada De ese hueco No 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 Jugar No es muy difícil Jugar Solo es muy difícil Jugar Solo es muy difícil Parce Tengo que reconecter el barco Uy mano Que cagada Que cagada Bro Que cagada No 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 La otra piedra No Para la izquierda Eh Esta mandada Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Muchachos La levantamos La salvamos La salvamos La salvamos La salvamos Uf El diablo Va 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 Gente Soy el mejor marinero Ustedes creen que nos vamos a morir acá hoy Por favor Por favor Ustedes no saben lo que es sobre ir Muchachos Yo me he visto todas las piratas de Caribe Hoy no vamos a caer Johan Parce Gracias por hacer rositas Un merced Esas rositas Cada rosita Muchachos que envíen Ayuda a salvar el barco Por favor Tap 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 Likesitos Y rositas Para salvar el barco Ustedes no quieren que me hunda ¿O sí? No queremos eso No queremos que me hunda Uy mano Casi me caigo Ahí si Llevao el berraco Gente Tengo un hueco Arriba Tenemos la base Venga yo reparo Reparamos Reparamos Y Ahora si estamos bien Relajadito Venga yo reconduzco el barco Hacia el sureste Que esta monta Se fue re feo Ey 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 Las pelotas que nos vamos a chocar otra vez ¿Qué dijo Navidad? ¿Qué dijo Navidad? Venga por acá Calma ahí Calma ahí Es que esa es la izquierda La cagué La cagué ahí No, no la cagué porque reconduve Tenía que reconducir Tenía que reconducir Uy mano Me equivoqué Isla Tenía que ir acá Y vamos desde hacia acá Vamos desde hacia el este Muy hacia el este Muy hacia el este Muy hacia el este Reconducimos hacia el este Reconducimos hacia la izquierda Reconducimos hacia la izquierda Tiramos esto hacia allá Aprovechamos el viento No nos vayamos a chocar contra esa monta No la vayamos a cagar Bajemos velas Aprovechemos más el viento Tenemos que ir hacia el este Y es allá enfrente Es allá justo al frente Reconduzco hacia la izquierda Movemos las velitas Relajaditos Ah, 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 ah Staying alive Staying alive Se me olvida Vale gente Allá donde se ha iluminado Es nuestro puesto de avanzada De acuerdo Vamos muy bien Chicos Prepárense Porque voy a hacer La mejor frenada Que ustedes hayan visto En su vida Jamás Ustedes van a ver Un capitán tan fantástico Tenemos los muelles Hacia la derecha Entonces sigo Y ya luego giro Vale, vale Yo controlo Yo piloteo Yo piloteo Hacia la izquierda baby Hacia la izquierda baby Que te me mueves tanto Chicos Jugar solo No tengo ni siquiera Un minuto de tranquilidad Parce Camilo Puñito ¿Cómo estás? Esto es el Sea of Thieves En español Mar de los piratas Por si no lo No lo coyo bien Sea of Thieves O Marse Gente El barco no se va a hundir Literalmente Tenemos enfrente El puesto de avanzada ¿Por qué se hundiría? Te falta fe muchacho Te falta fe Te falta fe Yo nunca les he fallado Como pirata Y hoy no va a ser el día Que lo haga Va chicos Voy a ir reduciendo Un poquito las velas Para no ir tan rápido Que ya tenemos El puesto avanzado Enfrente Para poder hacer Una buena parqueadita Del barco Vale Tenemos un muelle allá Voy a revisar Que tan cerca Tenemos ese muelle Súper cerca Súper cerca Vamos a darle así Ay la cagué Ay la cagué Muchachos No miren Ay Jue madre Ay Bueno Lo importante Era llegar Lo importante Era llegar Y además Tenemos ahí La cosa Para vender Entonces Pues El que tiene barco Lo Lo aparca Como quiere ¿De acuerdo? El que tiene barco Lo aparca Como quiere No me juzguen No me juzguen chicos Es difícil Es difícil Es difícil ser un capitán Solo En el mar Bueno No nos está entrando agua Todo bien Y lo bueno chicos Es que vean Podemos coger Entonces ahora Las cositas Y las vendemos Recodo la caja De plantas Y la vendemos acá Con ese señor Eh Era acá Era acá No era vos A quien se le vendía Ah La caja de plantas No la puedo vender Vale vale Pero parce Pillen esto Tenemos ahí El coso Enfrente Si ustedes lo piensan Lo Frené muy bien Peor eso A que me hubiera ido No si hubiéramos demorado Más tiempo Digo yo Dar cofre El marinero Eh El cofre marinero Nos dio Mil de oro Bien Vendamos más cositas Fantástico Porque eres tan hermosa Y a la vez tan difícil Le dijo Dafas A su barquito Oh Ustedes saben chicos Que el barco se llama El Dafasiño Es Es un chico O le colocamos la Dafasiña No sé si le puedo cambiar de nombre Creo que para ser un barco Deberíamos colocarle la Dafasiña Cierto Voy a revisar eso Otros mil Bien Dos mil de oro Relajadito Ay parce Ojalá esta calavera Nos de mínimo cinco mil muchachos Porque haber hecho Todo este directo De una hora y media Para dos mil de oro No te lo puedo creer No te lo puedo creer Ok yo fue el que me moré mucho Cierto Calavera Del rey de ceniza vendida Parce cinco mil Bien Significa que En nuestra travesía Del día de hoy Nos hicimos Siete mil de oro Y nos demoramos Una hora y media Eso está Súper fantástico Donde sea Más improductivo La rompemos Gente de parce Que elegancia Haber hecho Las misiones El día de hoy Que cosa tan Epicada Muchachos Voy a tocarles Una cancioncita Antes de cerrar directo Esa no Las desgracias A todas las personas Que se pasaron Por este gran directo Del día de hoy Me demoré Media hora Descubriendo Donde podía Encontrar Las cajas de comida Me demoré Otra hora Buscando la isla Y luego Fueron Tan solo Cinco minutos De Buscar tesoros Porque ustedes saben Que de todos los siete mares Yo soy el mejor Encuentra tesoros Gracias Johan Por esa rosita Obtuvimos Siete mil de oro En la gran aventura Del día de hoy Espero Que junto a la dafasiño Junto al dafasiño Podamos en el futuro Vivir Muchas Más Grandes aventuras Las desgracias A todas las personas Que se pasaron Por el directo De hoy Giru Giru